Soy Carl Eglouf, deportista de élite, me dedico al speed climbing. Tengo 33 años, me dedico al deporte élite casi 10 años, empecé con el fútbol, después cambié al ciclismo de montaña, entre los años de ciclista también participé en algunas carreras de aventura y ahora me enfoco netamente desde hace cerca de 4 meses en lo que es el speed climbing combinado con el trail running. El speed climbing es llegar a una cima en el menor tiempo posible y descender de la misma manera lo más veloz posible. Represento al Ecuador en este tipo de disciplina. Tratar de superar el tiempo, el terreno, el clima. Tengo algunos récords nacionales en algunas rutas de montaña. 70 medallas de oro para el Ecuador en el ciclismo. Tuve la suerte en el 2012 de estar rankeado entre los 80 mejores del mundo. Dos participaciones en un mundial de ciclismo en la máxima categoría. Soy portador de un nuevo récord mundial. Récord mundial de velocidad en el Kilimanjaro. Kilimanjaro, 5,895 metros de altura. Es una montaña muy emblemática en el África. Es la montaña más alta del continente. El nuevo récord mundial es el completo, que son 6 horas y 42 minutos con 24 segundos versus al récord anterior de Kilian Jornet que tenía 7 horas 14. Y el récord de ascenso nuevo es el que hice yo con 4 horas y 56 minutos versus al récord de Kilian que tenía 5 horas 23. Es más o menos como salir a la altura de Mindo, a 1,600 metros de altura y coronar el Cotopaxi. Ahora confío mucho más en mí, en mis capacidades y por eso he puesto de cara un nuevo reto que es el Aconcagua y al que me he estado preparando debidamente para llegar en las mejores condiciones. Aconcagua, 6,962 metros de altura. El Aconcagua para mí es una montaña muy importante, no solamente porque es la más alta del continente sino porque es en nuestro continente. Mi meta es romper el récord mundial de Kilian, que acaba de ponerlo ahora el 23 de diciembre pasado. Pudo subir y bajar la montaña a 60 kilómetros con 4,300 de desnivel alrededor de 12 horas y 49 minutos. Espero poder bajar ese tiempo. ¿Cuánto? No sé. La meta es bajarla. Quiero romper el récord de ascenso, descenso y el completo. La preparación psicológica como tal es casi hasta más importante que la física y por eso también viajo mucho tiempo antes porque necesito alejarme de las cosas que pueden influenciar de encontrar mi mejor día en rendimiento. Estar ahí totalmente comunicado con la energía de la montaña, aclimatarme de mi manera, estar lejos de redes sociales y estar muy concentrado en lo que va a ser el récord. Lo más duro de todo en el Aconcagua es el frío y la altura. Es una altura donde ya entramos en la zona de la muerte. Atorarme con mi propia saliva podría causar un edema, podría hacerme daño, hacer que aborte la misión. Entonces va a ser un momento en donde a partir de los 6.000 metros voy a estar muy concentrado, extremadamente entrenado y bien alimentado. El indumentario ideal para la Aconcagua, dado que salgo desde abajo, desde la laguna de Orcones, en donde inicia el récord, estamos hablando de 2.900 metros de altura, clima parecido a Quito, altura parecida a Quito, en donde voy a manejar una indumentaria bien trailera, más así para trote. A partir de una cierta altura voy a cambiar de zapatos, voy a usar zapatos ya con una fibra de Gore-Tex e iré incrementando la vestimenta hasta llegar a casi los 7.000 metros, en donde estimo al mediodía llegar arriba en una temperatura tal vez de menos 20 grados. Explorer me ha permitido viajar al Quilimanjaro y de igual manera me está permitiendo convertir un segundo sueño que es de la Aconcagua. Un auspiciante para mí es aquella empresa que te apoya, pero Explorer para mí también es un factor de amistad, en donde tú puedes realmente preguntar algo personal o hacer un pedido totalmente extraoficial, lo cual hace que el convenio sea más una amistad como en casa. Como deportista de élite del Ecuador, recomiendo a todas las generaciones que salgan y disfruten de nuestros páramos ecuatorianos y de todas las montañas que nos rodean. Realmente es un privilegio ser ecuatoriano. Un saludo a nuestros amigos de Explorer, síguenos, hashtag Aconcagua2015.